¿Sabías que? En 1968, la Organización Mundial de la Salud creó el Programa Internacional de Vigilancia Farmacéutica sobre reacciones adversas a medicamentos y desarrolló un sistema de aplicación internacional para la identificación temprana de señales de alarma. Como puedes observar a continuación, tenemos nuestra normativa vigente en Ecuador. ¿Qué es la farmacovigilancia? La Organización Mundial de la Salud define a la farmacovigilancia como la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema de salud relacionado con ellos. ¿Qué es una reacción adversa medicamentosa? Es la reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un fármaco a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana. para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad. Esta definición implica una relación de causalidad entre la administración del medicamento y la aparición de la reacción. Ejemplos de ramo. Rash o exantema. Prurito. Dolor de cabeza. Malestar general. Gastrointestinales como dolor, náuseas, vómito y diarreas, entre otras. ¿Qué es un evento reportable? Es un evento vinculado al uso o consumo de un producto nuestro y que puede ser reportado a nuestra unidad de farmacovigilancia. ¿Cómo reportar una reacción adversa o evento reportable? Cualquier persona puede reportar una reacción adversa medicamentosa causada por el consumo de un producto comercializado por Acromax. Debe reportarlo a la brevedad posible con nuestro responsable local de farmacovigilancia, independientemente del tiempo transcurrido desde que aconteció el evento. El responsable local de farmacovigilancia resecta la información y realizará la notificación a la autoridad sanitaria del país y al SIN. Datos necesarios para reportar un evento. Datos o iniciales del paciente. Nombre del medicamento sospechoso. Descripción del evento. Información del notificador. Nuestros puntos de contacto de farmacovigilancia de Acromax son correo vmurillo.acromax.com.es o a nuestra web www.acromax.com.es Para conocer más de nuestro programa de farmacovigilancia, visita la página www.singlatan.com Para reportar desde nuestra página de Acromax, ve a la sección Seguridad y respaldo. Da clic en Farmacovigilancia. Luego, en la sección SIN. Inmediatamente, se abrirá el portal del Centro Interamericano de Monitoreo, en el cual debes seguir los pasos. En caso de alguna novedad con nuestros productos antes de ser ingeridos o consumidos por el paciente, debes ser reportado directamente a nuestro departamento de calidad, al número 04-259-2660. Siempre se deben asegurar la confidencialidad de los datos de identidad del paciente, del médico tratante y del reporte efectuado, siguiendo la política corporativa de privacidad en farmacovigilancia.